temas internos, porque me interesa muchísimo que Carta Abierta modifique algunas de sus expresiones. Una de ellas es el contenido de las cartas, el remanido tema del contenido de las cartas. Yo creo que las cartas tienen que ser puntuales, no pancartas, sino cartas puntuales, en el sentido que hay ocasiones en donde un tema prevalece y sobresale por sobre todos los demás. Entonces, las cartas nuestras tienen que tener el don de la oportunidad. ¿Cómo lograrlo? Ocultando perfectamente en las manifestaciones populares, fundamentales, de los tiempos que corren, que no son pocas, ni son tenues, son fuertes, porque las manifestaciones populares son fuertísimas. Y una vez captada esa especie de ida y vuelta entre el pueblo y su clase política, una vez captado eso, nosotros los, entre comillas, intelectuales, tenemos que ayornar nuestro mensaje para que llegue en forma clara, concisa a ese pueblo que nos brindó esas ideas. De manera que les voy a proponer, y con esto termino. Nuestras cartas tienen que tener un claro apoyo a Cristina. Después, nuestra declaración tiene que saber hacer qué significa hacer política. Después, tenemos que estudiar la reforma constitucional. Después, el significado concreto de lo que dije antes, de la palabra pueblo. Vaya significado. Y después, propender a la unidad de la acción. Gracias. Muy bien. Muy bien.